Arifureta sigue en racha en estos dos episodios que lleva de la tercera temporada y me sorprende porque recordemos que las dos, la temporada 1 y la temporada 2 tienen una maldición o algo donde los primeros episodios siempre son malos. La primera temporada se pone buena hasta como el quinto episodio y la segunda se pone buena hasta el séptimo episodio que es donde entra el último arco donde va a enfrentar a sus compañeros. Así que yo me esperaba que se iba a repetir este patrón y no está siendo el caso. Como ya te dije la vez pasada, el primer episodio estuvo muy bueno y este segundo volvió a estarlo. Es más, ahorita voy a hablar de este Hajime porque me pareció increíble la decisión que tomó aquí. Pero bueno, yo soy Natsuki y vamos a hablar de este segundo episodio de la tercera temporada de Arifureta. Hajime está que arde porque su decisión de no enfrentar, bueno, no unirse a la batalla de los jaurías para él también pelear me pareció increíble porque tiene todo el sentido del mundo. Usualmente aquí siempre el protagonista llega, reparte golpes y termina saliendo victorioso. En este caso, bueno, no sabemos si vaya a cambiar a futuro. Quién sabe, no he leído la novela ligera o bueno, no sé si es de manga o novela ligera. Creo que es de novela ligera. Pero hasta ahorita creo que la decisión fue la correcta ya que pues al final es pelea de los jaulía y ellos tienen que librarla solos para no depender de este Hajime. Por otro lado, este no recuerdo su nombre, pero para no cortar el vídeo diremos Don Molestón. No fue tan molesto en este episodio, es más, Hajime lo manipuló muy bien y bonito para terminar distrayendo a los guardias y creo que no era nada necesario, pero bueno, los entretuvo por un rato. Ahora, recuerden que mencioné que me preocupaba que esta Shizuku se terminara quedando con Don Molestón por lo que vimos en el primer episodio de esta tercera temporada. Bueno, después de ver cómo se comportó con este Hajime, estoy 100% convencido de que esos dos van a terminar juntos. Hajime y esta Shizuku. Además de que en comentarios ya me habían dicho algo, pero quería verlo. Hasta no verlo, no creerlo. Así que fui demasiado feliz en este episodio con esta Shizuku. Ahora, hablando de esta Shea, este arco me parece increíble. Hasta ahorita creo que va a ser de los mejores y me está llamando. Bueno, me está gustando mucho. Además de que está haciendo muy bueno toda la atención que está recibiendo de este Hajime, porque seamos honestos, ya era hora. La verdad es que Hajime había tratado muy mal a esta Shea durante las otras dos temporadas, pero mal es mal. Parecía que ni siquiera la quería, pero bueno, en este episodio, en esta temporada se está mostrando todo el afecto y todo lo que siente por ella. Así que si bien Yue ya lo hizo con este Hajime, yo me imagino que si en la novela ligera o en el manga Hajime todavía no había hecho avances con esta Shea, entonces este va a ser el arco donde de ley va a pasar algo. Si no, pues bueno, luego apostamos algo. Hablando de eso, me dejó en duda de si este Hajime sí hizo algo con esta Yue cuando dijo no, no vamos a hacer nada y al final pues Yue aparece así. Casi siempre que sucede esto, que aparecen resplandecientes como si se hubieran como nuevecitas, por así decirlo, por el brillo que tienen, es que sucedió algo, pero bueno, ellos dijeron que no, así que dejémoslo ahí. Ahora, los Jaulía me parecen unos personajes muy, muy buenos. Desde el primer episodio ya los había aplaudido de que iban a ser muy buenos secundarios y de nuevo, la verdad es que esta actitud psicopata loca, como quieran llamarla, está muy padre y lo representan muy bien. No sé si al final vamos a ver muchísimo, muchísimo de ellos porque al final pues Hajime es el protapapa, así que ya veremos después. Y por último, hablemos de las referencias de Power Rangers. De verdad, no sé qué pasa con los animes que siempre les da luego por meter estas referencias. Personalmente no soy fan porque las exageran demasiado, es decir, ocupan demasiado tiempo en pantalla. En este caso fue todo lo contrario, la verdad es que fue muy gracioso por varias razones. La primera es que desde el capítulo pasado vemos que están molestando a Hajime con que tiene delirios de héroe o bueno, síndrome de octavo grado y pues después vemos que les hace unos cascos y los vende muy bonito. Entonces aquí a mis adentro estuve pensando, Hajime, no te estás ayudando a ti. Entonces, bueno, esa es una y la segunda es que lo utilizaron como comedia cuando está esta Shizuku y le dan su casco bonito, que es donde hubo yo creo que un acercamiento más sutil de Shizuku con esta Hajime. Así que de nuevo amé esto y pues tenemos el aspecto de que también con esto engañó este Kouki. Ah, creo que así se llama el Don Molestón. Kouki, para que terminaran usándolos. Entonces, esta referencia estuvo muy buena y además no duró tanto y fue muy buena comedia. Su calificación actual sigue siendo de 90 y yo tengo fe en que se va a mantener la calidad de todo esto porque si bien por los pósteres me imagino que todo el arco, bueno, toda esta temporada va a tratar sobre los Jaulía. Así que siento que vamos a divertirnos demasiado y porque me estamos odiando está bien escrito. Así que va a ser una muy buena temporada para Ifureta. Yo soy Natsuki. Si te gustó el video, comparte, suscribe y recuerda que los videos largos solo van a estar aquí en YouTube y no en Instagram, ni en TikTok, ni en Facebook. Pero bueno, también sígueme allá.